Se llevó a cabo la búsqueda salvamento y rescate de una embarcación con 14 tripulantes a bordo, entre ellos 10 menores de edad, los que fueron arrastrados por la marejada cerca de la costa en la comunidad de Dakura, siendo rescatados a 24 millas náuticas al horno de este de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte, informó el ejército de Nicaragua a través de un comunicado. Por otro lado, retuvieron una embarcación tipo panga con 5 tripulantes a bordo a 1.5 millas náuticas al noreste del municipio de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte. Las personas retenidas son Gonzalo Salomón Amacio, Fedlal Bello Banegas, David Poveda Francis, Beltrán Williams y Adelmo Salomón Michel, todos de nacionalidad nicaragüense, quienes trasladaban 316 libras de langosta, sin portar la documentación correspondiente. Los tripulantes, el producto y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes.